¿Qué trance hijos? Estaba hacía el unboxing de la de La del Hombre Araña 3 La de Spiderman Como ya había, también aproveché Para la promoción del descuento Que está en el Blockbuster Del 50, compran la de 3 en adelante Como yo les había dicho que Como les decía que Que ya Ya aproveché en la promoción del Blockbuster Y ya Ahora ya tengo la 1, la 2 y la 3 La trilogía en DVD Y próximamente Tengo pensado comprarme la trilogía en Blu-Ray Como ya las días se había dicho Este es la El Spiderman para mi que va a ser el único Y el mejor Spiderman que va a ver Este es el disquito Ahí está Bueno, pues espero que les haya gustado Luego nos vemos hijos